Estimados estudiantes del curso LAS TIC, bienvenidos a las actividades finales del curso LAS TIC de la Universidad del Quindío. Su evaluación será el resultado del desarrollo de todos estos talleres para los cuales se le entregarán los video tutoriales correspondientes. Este es un ejemplo de un nuevo diseño y una estructura para un sitio de Wordpress con el cual usted va a modificar el que usted ya realizó en la unidad anterior. Veamos entonces un cuadro comparativo entre el ejemplo y lo que usted va a realizar. En la parte izquierda está el ejemplo que le estamos presentando y en la parte derecha cómo va a quedar su blog. De esta manera vamos a describirle las partes que tiene este nuevo diseño. En la parte superior encuentra algo que se llama menú prioritario o menú primario. Luego encontramos la cabecera. También vamos a entregarle la imagen para que usted la suba y quede de esta manera todos los blogs a presentar. En la parte media con el color azul identificamos un espacio. Va a quedar un video con el cual usted se va a presentar. Algo así como, hola mi nombre es William Pulgarín Guiraldo, soy del programa bla 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 de la Universidad del Quindío. Este video lo va a hacer, puede ser con un celular, lo sube a su canal de YouTube, también un trabajo realizado en espacios anteriores. Luego copia el enlace corto, lo lleva a la zona de trabajo del Wordpress y lo ejecuta de esta manera. En la parte inferior encontramos entonces algo que se llama pie de página, en este caso le hemos llamado enlaces y lo hemos llevado a unas herramientas bien interesantes para su quehacer tanto como estudiante como a nivel profesional. Regresando al ejemplo encontramos en la parte superior en el menú primario una opción que hemos denominado inicio. En ella hemos puesto una imagen, también hemos puesto unos hipervínculos. En este caso Facebook y también vamos a ir a la Universidad del Quindío. En este caso es un hipervínculo que nos conecta de página a página. Regresamos a nuestro Wordpress y aquí también puede ubicar blogs que hayan hecho sus compañeros. La opción en el menú primario acerca de, es acerca suyo, para conocer algo que tenga que ver con, puede ser sus aficiones o las materias inclusive que son de su agrado. En la parte derecha, columna derecha, es una opción de, o un conjunto de opciones manejado por unas opciones dentro del Wordpress. La primera se llama Menús y la segunda se llama Widgets. Vamos a ingresar al espacio académico 1. Fue creado por la opción Páginas de Wordpress y en ella vamos a encontrar una imagen. Esta imagen de varios compañeros es subida por una opción dentro de Wordpress denominada imagen destacada. El espacio académico 2. Vamos a escribir algo y vamos a aprender en el espacio académico 3 cómo proteger con contraseña diferentes páginas, las que usted necesite y de esta manera poder tener información más privada. También una forma de presentar los videos en páginas. Aquí en este caso hemos puesto el nombre y los videos correspondientes de presentación al equipo TIC de este semestre. En la parte inferior de su sitio web va a quedar unos enlaces. Esta parte inferior se llama o se determina pie de página. Regresamos entonces al ejemplo del sitio web de la plataforma Wordpress de la manera en que vamos a desarrollar los talleres y la base para usted presentar su trabajo final del curso LASTIC. Bienvenido entonces a este espacio de aprendizaje 2 de la unidad número 4 y final del curso LASTIC de la Universidad del Quindío. A continuación le presentamos una serie de video tutoriales para el desarrollo de sus actividades. ¡Suscríbete al canal!